Bueno, nos dan esta serie de cuentas y lo primero que nos piden, como siempre, es que ordene el balance de situación y calcule la cifra de la amortización acumulada e inmovilizada de materia. Por un lado tenemos el activo, el neto y el pasivo. Cuando yo lo di era todo pasivo, pero bueno. Bueno, el activo E se ordena por no corriente y corriente, por disponibilidad y corriente. Y dentro del no corriente está el inmovilizado material y el inmaterial. Aquí lo que hay es cliente, cliente E, corriente. Lo voy a cobrar. Se supone. Caja, más corriente. 18.000. Eso lo puedo coger cuando yo quiera ese dinero. Maquinaria, inmovilizado material. Inmovilizado material, maquinaria, 35.000. Deudas a largo plazo. Es dinero que tengo que pagar, que debo, es pasivo. A largo plazo es pasivo, no corriente. Porque son a largo plazo, las tengo que pagar más de un año. Deuda. A largo plazo, 20.000. Capital. Eso es neto. Dinero que me han prestado para montar la empresa, 35.000. Materias primas. No. Son existencias. ¿Sí? Sí, claro. Son existencias. Son existencias que tú tienes para fabricar. O sea, activo corriente. Que lo vas gastando conforme vas haciendo... Pensé que son las mercaderías. Zapatos, mercaderías y materias primas. A ver, si tú vendes tomate, pues son materias primas. Si vas a hacer salsa de tomate, pero... Pensé que va a hacer algo. Y vas a hacer las mercaderías. Ahí está. Está en el mismo sitio que las mercaderías. Proveedores de inmovilizado a corto plazo. Eso es pasivo, corriente. Le debo dinero. ¿Qué compra? Una máquina para... A corto plazo, 15.000. Reserva voluntaria. 6.000. Deudores. Gente que me debe dinero, lo mismo que cliente. 11.000. Acredores por prestaciones de servicios. Gente que le debo dinero. Por ejemplo, que me ponen el aire acondicionado. Proveedores de inmovilizado a largo plazo. No corriente. Por ejemplo, el que hemos vendido una máquina que pago en 10 años. Elementos de transporte. Inmovilizado a material. 42.000. Y tengo que calcular la amortización. Entonces, yo lo que hago es sumar todos los elementos del activo. Elementos de transporte. Elementos de transporte amortizaciones, ¿no? Eh, sí, no. La amortización la tengo que calcular. Entonces, sumo todo el activo. 35.000. 35.000 más 42.000 más 3.000. Te va a ahorrar tiempo. Si no pones los 1.000. Más 3.000 más 11.000 más 18.000. Esto me da 112.000. En total. Y luego, el neto más el pasivo me daría 35.000 más 6.000 más 20.000 más 11.000 más 15.000 más 10.000. 97.000. Entonces, la diferencia tiene que ser la amortización acumulada. La cuenta que me queda. 112 menos 97.000 es 15.000. La amortización acumulada es un elemento del pasivo, pero se pone en el activo restando. Sería amortización acumulada del inmovilizado a material. Yo lo pongo entre paréntesis. Sería 15.000. O sea, lo que te queda para llegar a 97.000. Ajá. No, lo que me queda de 97.000 para llegar a 112.000. Si yo ahora 112.000 y el resto 15.000 me da 97.000. Y el activo y el pasivo quedan igual. Ahora me dice. Calcule y comente el fondo de maniobra. ¿Qué es el fondo de maniobra? ¿El dinero que tiene para resolverla con la fórmula? Me dice lo que es. La fórmula. La fórmula. ¿Ahora activo corriente menos pasivo corriente? Casi. Activo corriente menos pasivo corriente. Bueno, el activo corriente ¿cuál es? Este. Sería. 3 más 3. Más 11 más 18. 35.000. Y el pasivo corriente lo que tengo que pagar ya mismo. Que es 25.000. Me da 10.000. Está bien. Tengo dinero que voy a cobrar para pagar lo que tengo que pagar a corto plazo. ¿Vale? Es positivo. Y luego me piden. Calcule y comente el ratio de calidad de la deuda. Y me lo dicen y todo ello. Es que esto ya es de vergüenza. Me dicen la fórmula. Lo veo, ¿no? El ratio de calidad de la deuda definido como exigible a corto plazo dividido entre exigible total. Exigible a corto plazo partido exigible total. ¿Qué es el pasivo corriente que es el pasivo corriente que es el pasivo? Exigible a largo plazo. Exigible a largo plazo son estas dos. 20.000 más 11.000. 31.000. Y exigible total es la suma de todo esto. 20.000 más 11.000. ¿No me dice a corto plazo? 56.000. ¿No me dice a corto plazo o a largo plazo? Son 35.000. Ah, a corto plazo. Por 35.000 partido. 20.000 más 11.000 más 15.000 más 10.000. 56.000. 0,625.000. O si lo quiere poner en forma de porcentaje, un 62,5%. ¿Eso que es bueno o malo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuánto le da mejor? Sí. Pero vamos, tampoco es tanto. Quiero decir que debes un poco más de la mitad de lo que debes a largo plazo. No sé si es mucho o poco, ¿eh? A mí me parece mucho, ¿eh? A mí me parece mucho. O sea, que debas más de la mitad de lo que debes a largo plazo, a corto plazo, es que estás gastando mucho. Para mi gusto, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que comentar? Eso. Que es un poco alto, ¿no? Si te lo explica... Debes más... Debes más... No, entonces es 25. Yo he puesto 35 y ya. ¿Qué significa cuánto ascienden los compromisos de esto en el corto plazo? Es 25. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto está mejor. Debes menos de la mitad de lo que debes a largo plazo a corto plazo. También es que depende de la empresa, a lo que se dedique. Si debes a largo plazo mucho, es que tienen muchas industrias o tienen muchas construcciones a corto plazo que a largo plazo. O sea, debe la mitad más o menos. Debes 25 a corto plazo y 31 a largo plazo. No está mal siempre que tengas dinero para pagarlo. Como tiene fondo de maniobra, sí está bien. O sea, no es definitivo. Gracias.